Este es el ave voladora más grande del mundo, el cóndor de los Andes. Llega a pesar 15 kilos y con las alas abiertas puede llegar a medir hasta 3.3 metros de envergadura. Se le considera el ave rapaz más grande del mundo. Es un ave negra que cuenta con un collar de plumas blancas que rodea su cuello. Esto se nota sobre todo en los machos. No tienen plumas en la cabeza y cuello, donde presentan un color rojo oscuro. La intensidad de ese rojo cambia dependiendo del estado emocional del ave. Actualmente es catalogada como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Debido a que sufre la pérdida de su hábitat, además del ingeste de animales intoxicados o cebos colocados por cazadores ilegales. Habita en las montañas de los Andes, al oeste de Sudamérica. Y es símbolo nacional de varias culturas. Forma parte del patrimonio y folclore en varios lugares de Sudamérica. Incluso hasta hay una canción dedicada a su nombre, la cual estás escuchando de fondo. Se llama El Cóndor Pasa, en honor a su majestuoso vuelo. ¿Qué te parece?